Yo soy Alex de Caballeros en Cosoles y en esta ocasión les traigo uno de los mitos más famosos y más interesantes de la mitología griega, Teseo y el Minotauro. Pero antes de empezar, ¿quién era Teseo? Teseo era uno de los seres más famosos de la mitología griega, de hecho existió al mismo tiempo que Hércules y fue tanto su rival como su amigo, cada quien fue famoso en su propia ciudad, Hércules en Tebas y Teseo en Atenas. Además, los mitos que se construyeron a través de estos héroes representaban la rivalidad misma entre las dos ciudades porque querían tener al mejor héroe, así podemos ver como ambos lucharon contra amazonas, centauros, gigantes, bestias salvajes y bandidos, pero de todos estos mitos, tal vez sea la de Teseo y el Minotauro la más famosa de todas. Hay diferencias entre cómo comenzó esta historia, pero muchos dicen que todo comenzó con las olimpiadas, sí, aquellas que se festejan cada cuatro años y hay distintas competencias deportivas como carreras, lanzamiento de disco, lucha libre, etc. En una de estas peleó el hijo de Minos, rey de la isla Creta, contra el campeón de Atenas. Y bueno, el campeón fue el hijo de Minos y derrotó y arruinó por completo la racha que tenía Atenas. Las personas de Atenas estaban bastante decepcionadas de su héroe y para agregarle más al tema, humillados. Y entonces decidieron darle muerte al héroe de Creta. Minos, rey de Creta, no les perdonó nunca ese crimen y de hecho les declaró la guerra. Se apoderó de la ciudad y como represaria ordenó que anualmente, durante 30 años, 14 jóvenes de Atenas de ambos sexos, 7 cada uno, fueran llevados a Creta para que el Minotauro los tuviera de comida. Vaya venganza. La criatura descrita como el Minotauro era un monstruo mitad hombre mitad toro, que por alguna razón curiosa se alimentaba de carne humana. El Minotauro vivía encerrado en un laberinto. Se decía que cualquiera que entrara no volvería a salir. Y no únicamente porque el Minotauro los hubiera alcanzado y se los comiera, sino porque era tan complicado, con tantos pasillos, cuartos, entre muchas otras cosas, que era simplemente imposible salir de ahí. Ante esto, la gente de Atenas no podía hacer nada. Pero el antiguo rey de Atenas, Egeo, tenía un hijo, Teseo, quien había pasado prácticamente toda su infancia con su madre, en una ciudad al sur de Grecia. Creció fuerte y hábil en la lucha, y cuando fue a Atenas, logró liberar la ciudad de unos bandidos, que eran bastante perversos. De hecho, el líder de esos bandidos obligaba a sus prisioneros a arrodillarse ante él para que le lavaran los pies, y luego los arrojaba de una montaña de una sola patada. Teseo fue recibido con aplausos y una gran fiesta en Atenas. Cuando finalmente llegó con su padre, se enteró de toda esta situación y no podía ver a su pueblo sufrir. Entonces decidió que iría con todos los jóvenes para poder ir y derrotar al Minotauro. Su padre se lo negó, pero él le aseguró que lo lograría, y además le prometió que sería el primero en enterarse si había salido victorioso o no. Los barcos que llevaban a Creta y de regreso tenían las velas negras, y entonces le dijo que si salía victorioso, cambiaría esas velas negras por velas blancas y lo podría ver desde la distancia como el héroe que sería. Cuando llegó Creta junto con los otros 13 jóvenes, fueron inspeccionados todos por el rey Minos. Con él estaba su hija, Ariadna, quien se enamoró perdidamente del joven héroe de Atenas, Teseo. Él a su vez también se enamoró de ella, porque pues claro, esto es un drama al final del día. Ariadna descubrió que era hijo del rey de Atenas, que se había voluntariado a esta misión prácticamente imposible, y que se iría a enfrentar al Minotauro para, aun si lo lograra, nunca salir del laberinto, decidió ayudarle. Su plan fue bastante astuto, le daría un ovillo de hilo a Teseo, ella sostendría un extremo y Teseo el otro, y así podría caminar todo lo que quisiera, y cuando encontrara al Minotauro y lo derrotara, podría seguir el ovillo de regreso a la salida. Y así fue, salieron Teseo y los otros 13 jóvenes, Teseo agarrando un extremo del ovillo y Ariadna el otro, y caminaron y caminaron, hasta que eventualmente se encontraron con el Minotauro. Teseo entonces empezó a correr para que lo persiguiera el Minotauro, y el Minotauro corrió detrás de él, y corrieron y corrieron hasta que el Minotauro finalmente se cansó. En ese momento, Teseo aprovechó la oportunidad y se lanzó contra el Minotauro. Lucharon y lucharon, pero el Minotauro ya estaba muy cansado, y Teseo logró triunfar contra él. Después de esto, acompañado de los demás jóvenes, regresó hasta la salida y se encontró con Ariadna. Se fueron en barco hasta Atenas, pero a la mitad del camino una tormenta los azotó y se tuvieron que detener en la isla de Naxos. Ariadna se bajó del barco, y aquí las historias difieren de nuevo. Algunas cuentan que Teseo simplemente la abandonó, otras más que nadie se había acordado que se había bajado y se fueron sin más. Y la última, que personalmente me agrada más, cuenta que la tormenta volvió a azotar antes de que Ariadna se pudiera subir al barco, y el barco fue alejado demasiado de la isla y no pudieron regresar por ella. Sobre Ariadna, sabemos que Dionisios, dios que habitaba en aquella isla, la escuchó, y entonces vino a cuidar de ella. Eventualmente se casaron y vivieron bastante feliz. Teseo, por su parte, estaba tan emocionado por su victoria que olvidó cambiar las velas de su barco de negras a blancas. Egeo, desde su palacio, alcanzó a ver el barco a lo lejos, pero vio velas negras. Creyendo que su hijo había sido derrotado y asesinado, comido por un minotauro, decidió lanzarse de la torre, y cayó al mar, y nunca lo vieron de nuevo. Teseo regresó y se fue aclamado. Se sintió muy culpable por la muerte de su padre, y desde entonces el mar se llamó Egeo. Teseo, además, no aceptó el trono. Instauró una república y desde entonces los atenienses se gobernaron solos. Teseo, de cualquier forma, fue nombrado jefe supremo del ejército y vivió muchas más aventuras. Cuando por fin murió Teseo, le levantaron un precioso mausoleo, para que todos los oprimidos, pobres y esclavos pudieran encontrar consuelo. En el recuerdo de aquel que durante toda su vida, combatió para proteger a aquellos más indefensos. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, no olvides darnos like. Y si aún no nos sigues, no olvides seguirnos y darle a la campanita. Nosotros somos Caballeros 5 Soles y nos puedes encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter como Caballeros 5 Soles 5 con número. Eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias.